Música Distinguida concurrencia, muy buenos días. La Academia Nacional de Medicina se complace en darles la bienvenida a su programa cultural Tertulias Académicas, el Pensamiento, Sociedad, Ciencias y Artes. La primera tertulia se dio en el año 2011, bajo la presidencia del doctor Fausto Garmendia y ocurrió en este local hermoso. Hoy día, 20 de octubre, el doctor César Cabezas nos trae el tema Salud, Vivencias y Narrativa. El doctor César Cabezas es médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtiene maestría y doctorado. Es profesor invitado de Medicina de la Universidad Tropical de Florencia. Exjefe del Instituto Nacional de Salud, miembro del Comité Ejecutivo de la Red Mundial de Institutos Nacionales de Salud, miembro del Tropical Disease Research de la Organización Mundial de la Salud, editor general de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, coordinador de la Red de Institutos Nacionales de Salud de UNASUR 2010-2011 y es académico asociado de la Academia Nacional de Medicina. Los comentarios los hará el doctor Saúl Peña. Agradecemos a ustedes por su presencia y participación. Adelante, don César. Gracias.